Muy buenas chavales, os voy a enseñar a ahorrar energéticamente al estilo Pedro Sánchez Empezamos aflojándonos un poquito así en nudo, veis Ya estoy notando yo los euros, los euros los estoy notando Ahora pegamos el tironcito así para abajo, veis Y conforme ha bajado el nudo de la corbata para abajo, ha bajado el precio del megabate hora Ahora hay que ir desenredando todo un poquito a poco Mira, conforme voy desenredando esto, cada vez el aire acondicionado me sale más frío cada vez Mira, mira como... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué fresquito! ¡Uy, qué maravilla! Mira Es verdad que si te quita la corbata, pues ahorra mucho, ¿no? Pero si no estáis muy tiesos y queréis ahorrar a lo mejor la mitad Se puede dejar una pajarita, por ejemplo Uy, eso que ha sido... ¡Ah, mira! Ha sido quitar el nudito este y ya me ha llegado una notificación de un bisum Si os invitan a una boda y os obligan a ir en corbata pero queréis ahorrar Lo único que tenéis que hacer es quitarle 100 euros al sobre de los novios Ahora con este gesto tan simple que voy a hacer, mira, mira, esto, ¿ves? Con eso ya he pagado las dos letras de hipoteca que tenía atrás Y ya para terminar con este simple gesto de quitarme la corbata y pasarla por encima de la cabeza Con este simple gesto ahora mismo, Endesa o Iberdrola me deben dinero, ellos a mí ¡Suscríbete al canal!